Para el amor más lindo de mi vida Abrázame fuerte amor Mi pensamiento eres tú Aleja el frío y el dolor El miedo y la soledad de mí Porque lejos de ti Yo sin tus besos y tu amor No quiero vivir Tú mi gran amor y tan solo a ti pienso Ser fiel a tu amor y amarte sin medida Yo a ti te amo más de lo que tú imaginas Me entregaré a ti en cuerpo, alma y vida Contigo mi amor Yo soy feliz, feliz mi vida Y en tus brazos sueño y siento yo Mi alma tranquila Porque te amo y sé que en el amor mandas el corazón Aunque otros digan Y sé que para amarte ya no habrá ¿Quién me lo impida? Dame, 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 dame de tu amor Bésame los labios y acaríciame Quiero que esta noche duermas junto a mí Y que en cuerpo y alma seas para mí Pero dame, 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 dame de tu amor Bésame los labios y acaríciame Quiero que esta noche duermas junto a mí Y que en cuerpo y alma seas para mí Porque yo sin ti, mi amor, no puedo vivir Con sentimiento para Nahum Morán El productor de moda Para Alejandro Canelo El compositor de oro Tú no te imaginas lo que por ti siento Cuando en cuerpo y alma te entregas a mí De ti me llenan las cosas más pequeñas Y eso me enamora mucho más de ti Nuestro amor está escondido en el Sermón del monte A mí se dijo Dios Y te amaré toda la vida Donde vayas yo iré junto a ti Como lluvia o sol Bajo las piedras Yo quiero que como te quiero yo Tú a mí me quieras Dame, 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 dame de tu amor Bésame los labios y acaríciame Quiero que esta noche duermas junto a mí Y que en cuerpo y alma seas para mí Pero dame, 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 dame de tu amor Bésame los labios y acaríciame Quiero que esta noche duermas junto a mí Y que en cuerpo y alma seas para mí Para mí, mi dulce amor Solo para mí 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 Gracias por ver el video.